Oiga, compadre. Dígame. Parece que viene la tremenda lluvia. Ah, sí, se ve, parece. Si no está preocupado. No, mire un poco. Es que contraté el seguro agrícola, así que estoy protegido. ¿Y usted, compadre? ¿Qué está esperando para contratarlo? En realidad... Contrata ahora el seguro agrícola con subsidio de hasta un 90% y asegura lo invertido en tus cultivos frente a eventos climáticos que no puedes prevenir. Infórmate en Banco Estado. INDAP, Aseguradora Magallanes y Mafre Seguros Generales. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. INDAP, Aseguradora Magallanes y Mafre Seguros Generales.